Bueno, doctora, en una entrevista reciente usted decía que para ser una buena investigadora, un buen investigador, hay que ser una buena persona. Yo, la verdad, que estoy de acuerdo totalmente con usted. Yo lo trablaría a cualquier profesional. Creo que para ser un buen profesional hay que ser una buena persona. Y, al lío de eso, usted está rodeada de buenas personas, ¿verdad? Yo creo que la investigación requiere una chispa vocacional. Ese pasito más que dicen los ingleses que uno da, aunque no esté obligado a ello, ese rato de tu tiempo que sacas. Y eso es importante, esa empatía, sobre todo la investigación clínica, la que estamos haciendo para los pacientes. Yo recuerdo hace ya muchos años, seguro que tú no lo recuerdas, Xavi, hablando con el doctor Montalbán, que yo le pregunté cómo desde la clínica se había lanzado a investigar en la esclerosis múltiple. Y me dijo más o menos lo mismo que ha dicho hoy, qué clase de médico yo sería con este panorama si no hago investigación. Y, entonces, eso es lo que hace falta. Gente con empatía que no solo haga clínica, sino también haga investigación, también entienda que eso es necesario. Vea eso como algo más que tú puedes dar y que debes dar si lo puedes hacer. Y eso creo que son buenas personas. Gracias. 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 Gracias.